Familia MP, hola. Les traigo la segunda reseña de nuestra doble reseña que les había prometido con la novela de Sharp's Tiger. Pues aquí les traigo la segunda. Como pueden ver, es el autor de mis favoritos, Dan Amnett, el autor británico. Y la novela se llama Brothers of the Snake, Hermanos de la Serpiente. Platicándoles un poco para entrar en contexto, para calentar motores y no se me vayan a perder, porque vamos a manejar un par de conceptos que son coloquiales en el universo de Warhammer. Si ya eres fan de Warhammer ya sabes de lo que estamos hablando, si no, te voy a meter un poco en contexto. Pues básicamente, las serpientes de hierro o los hermanos de la serpiente, como aquí hace referencia en el título de la novela, son una hermandad, vaya, son una hermandad de supersoldados. Porque en el universo de Warhammer los supersoldados se llaman marines espaciales. Y estos marines espaciales se organizan en distintas unidades, vaya. Pero la unidad principal, la unidad ubicua, podemos llamarlo así, son los capítulos. Los capítulos de marines espaciales. Y cada capítulo de marines espaciales, es decir, cada capítulo de supersoldados, está integrado por mil de estos. Entonces, estamos hablando de fuerzas autónomas, que son autónomas, que tienen su propia artillería, su propio cuerpo corazado, pues obviamente sus supersoldados, y que normalmente residen o son los señores de un mundo. Hay otros capítulos que no gobiernan sobre un mundo en especial, sino que son nómadas, es decir, ellos se quedan en sus naves gigantescas, y pues ya van de mundo a mundo batallando. Pero vaya, las serpientes de hierna en esta novela son uno de los capítulos que tienen un mundo. Y el mundo se llama Ítaca. Como el nombre les podrá refrescar la memoria, Ítaca es el hogar de Ulises en la historia de Odiseo. Esa mítica historia grega, ¿no? Entonces, Ítaca también es un mundo muy interesante, es un mundo muy bonito, es un mundo de océanos, es un mundo lleno de archipiélagos, de islas, de océanos muy azul-verdes, vaya, especialmente en esa línea del Ecuador, y ya en los polos, pues nos vamos a lugares más fríos, obviamente. Pero Ítaca es un mundo de islas en las cuales habitan una cierta cultura muy especial de humanos, que han estado miles y miles de años ahí viviendo en Ítaca, en este mundo isleño, en este mundo de los océanos, que cazan, bueno, cazan todo tipo de animales, pero cazan especialmente un animal nativo de Ítaca, que son serpientes gigantescas, serpientes submarinas gigantescas. Entonces, son cosas que dan muchísimo miedo, son serpientes gigantescas de agua que miden cientos de metros, cientos de metros de longitud. Y los habitantes de Ítaca son hiperbasados, y pues se la pasan, pues cazan estas serpientes. Obviamente son muy difíciles de cazar. Y en este mundo gobiernan los marines espaciales, es decir, los supersoldados hiperfuertes, hiper rápidos, hiperinteligentes de las serpientes de hierro, y estos supersoldados reclutan del mundo, de su propio mundo. Y uno de estos supersoldados es nuestro protagonista, nuestro protagonista se llama Priat, y Priat es un hermano de batalla, es un hermano de batalla al empezar la novela, pues que nos vemos su aventura, que tiene de sus primeras aventuras como hermano de batalla, es decir, de que lo reclutan, se gradua a su entrenamiento, y ya lo despliegan en combate, de sus primeros despliegues en combate, y está ayudando a un mundo que se llama Val Zolok, que es un mundo feudal, tipo acá, con títulos feudales y así. Y él trabaja en conjunto con una funcionaria, que es la que lo llama, que se llama Anthony Perdet-Suiton, si no me acuerdo. Y esta funcionaria, muy inteligente, también muy vivaracha, apoya a Priat en su casa de unos alienígenas que están atormentando a Val Zolok, que en este caso son los Primules, que para el universo Warhammer, o para los fans, si eres fan de Warhammer, son los Dark Elders, son los Elders oscuros. Entonces, esta primera parte de la novela se concentra en Val Zolok, dura como 90 páginas, seguimos a Priat, que individualmente, él está dándole casa a una partida de Primules, de Dark Elders, que cayeron en este mundo, y Priat como supersoldado hipervergas, de verdad, es un supersoldado muy, muy habilidoso. Él caza por sí solo a toda la, y con la ayuda de, claro, de Anthony Perdet-Suiton, y su perro, un Mastín, ellos cazan a los Dark Elders. Y, pues, como pueden ver, yo creo que esa parte parece como un episodio en una serie, pues, básicamente, esta novela está compuesta por pequeñas historias cortas. Yo creo que las más largas son la última y la primera, que creo que son como siete historias cortas, que me encanta esa forma de narrar. Este, parece que está, parece que cada... Pues sí, básicamente vas avanzando a la novela, y cada parte de la novela es como su historia en sí. Son como historias ya contenidas en sí mismas, nada más que siguen a un mismo personaje, y después, en la segunda parte, en la segunda historia, a su escuadrón, que es el escuadrón Damocles. Entonces, como pueden ver, esas influencias griegas, también beben mucho de nombres grecorromanos, las serpientes de hierro es un capítulo muy especial entre los marines espaciales. Ellos no se... Las serpientes no se dividen en compañías, como otros capítulos, sino que se dividen en escuadrones. En escuadrones. Y cada escuadrón está compuesto por 10 supersoldados. Entonces, básicamente, la... El capítulo tiene 100 escuadrones, y no tiene ninguna compañía. Entonces, nada más coloca cierto número de escuadrones, o cierto número de individuos, o solamente un individuo, como en la primera historia, que nomás seguimos a Priat, porque el escuadrón... Digo, el capítulo... Este... Consideró que solamente Priat sería necesario para llevar a cabo, llevar a su término esa misión. Entonces, es un capítulo muy refinado también. Es un capítulo... Yo creo que tiene esta vibra muy tranquila, que son muy calmados, como el agua, pero también como el agua, cuando se enfurecen, puede ser devastadora. Y este... El escuadrón de Amocles, que es el escuadrón de Priat, pues básicamente lo seguimos durante estas historias cortas. Cuando Priat era un miembro del escuadrón, también en la segunda... En la segunda historia, podemos ver que el sargento es asesinado al escuadrón. Entonces, Priat toma su lugar y él ahora lidera el escuadrón de Amocles. Y por el resto de la historia, vemos cómo el escuadrón de Amocles y las serpientes de Hierro también mencionan muchos escuadrones. Este... También escuadrones notables y escuadrón normales. Los escuadrones notables son escuadrones de élite, que son cinco. En todo el capítulo de los cien, cinco son como los más élites, ¿no? Este... Y de hecho, le voy a dedicar un video a las serpientes de Hierro porque es un tema con mucha profundidad. Pero para que no se haga mucho más larga esta reseña, pues ya vamos cerrándola. Y... Y los escuadrones notables, pues son básicamente escuadrones de élite... de la élite del capítulo, que son Amocles, Bey, este... Tebas, y otros dos que no he recuerdo. Y pues básicamente seguimos esta historia de Priat y su escuadrón de Amocles batallando a los Dark Eldar, a los Eldar Oscuros, que son básicamente elfos oscuros, contra orcos, contra... contra cultistas, contra traidores de la humanidad. Con cultistas me refiero a... a personas que han sido corrompidas por el caos, vaya, que han sido poseídas o bien han sido persuadidas, han sido seducidas por los poderes malignos en el universo de Warhammer, que es el caos. Entonces, esta historia tiene momentos epiquísimos, especialmente al final. Son supersoldados, son supersoldados obviamente muy... muy agarridos, muy griegos también en la falange, pero tienen sus momentos de mucha hermandad y eso es bastante... eso es bastante padre. Cada... cada miembro del escuadrón de Damocles, no solamente Pryat, sino cada miembro del escuadrón tiene su... tiene su momento en la gloria, tiene su spotlight, que es algo que me encantó también. Y pues básicamente, poco a poco, esta novela nos comparte más y más de la cultura de Ítaca y de las serpientes de hierro. Entonces, no solamente es una novela de acción de ciencia ficción militar, sino también es casi, casi... pues sí, es una novela de ficción, de ciencia ficción militar, pero que también tiene muchas influencias históricas y también de historia militar, que es fantástico. Entonces, esta novela se la recomiendo a todos los que quieran leerla. Se llama Brothers of the Snake de Dan Abnett. Es bellísima, es muy, muy buena. Si se quieren entrar en el universo de Warhammer, también se la recomiendo como primera novela y... este... recomendadísima, definitivo. Entonces, gente, por el momento es todo. Espero que se pasen muy buena Navidad. Igual tengo un mensaje para ustedes, pero por el momento nos vemos hasta la próxima reseña.